¡Suscríbete al canal! 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 Ya me estoy volviendo un poco más valiente Ya va siendo hora, ¿no? ¡Ay, coño! ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Coño, coño, coño! Pues venga, vamos para adelante ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡No, no, no, no! ¡No, hijo de puta! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Le dije, pero por Dios? ¿Pero cuánta gente de aquí metía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 James, no quiero abrir esa puerta No sé por qué ¡Corre, guarre! ¡Adiós! No puedo, yo qué sé, no puedo lanzarle como algo ácido, zumo de limón o algo para que se muera Si lo tiene todo expuesto si da lo mismo, una de la nada con zumito ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! Efectivamente ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora las manejas se ha hechas! ¡Ay, estoy yendo a patito! ¡Que tengo una chiquita que no lleva arma! ¡Me cago en la pu... ¡Ay! ¡Corre, niña! ¡Me cago en tu muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Me cago en tu mu... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Te ha oído, te ha oído! ¡Te ha oído! ¿Cómo para no oírme se pega un grito? Gracias por matar al Paco que no lo aguantaba ya Ayayayay A$% asi Patitas traviesas se ha puesto de pie Ayayay Allíjeje Nooo no noooo Ooooo Ahora espérate que voy a churrascar a a a a a Mira que guapo A con Alfredo Antonio con Alfredo en link tiene un uu Antonio con Alfredo ahi el culo me esta poniendo el culo eso es que quiere algo esta en celo H scan como se muerde mm para que ya creo que estas apuntando ligeramente a su lado descendente ooooh Ay, no tengo el mechero, me cago en mi puta vida de dios santo de los coños benditos del averno Joder Los coños benditos del averno Los coños benditos del averno Me suena a nombre de banda de moteras Pero que sean todo tías, en plan los ángeles del infierno, pero todo tías Oye, pues Claire lleva una moto Ya está, Claire la capitana Es la capitana de los coños benditos del averno Que ha pasado Mister X, Mister X Ya está aquí la guerra No, pero llevas el lanzagranadas, ¿no? Sí ¿Por qué? Que va a hacer falta No, por favor, no Ay, lo tengo así Lo tienes ahí pegado al chochete Ay, no, por favor No, por Dios que tengo menores No, fuera Esto que está tocando el culo Otra vez Oye Encima mola porque no lo hace cuando no mira ¿Has visto la manita? La movía como Uy Uy Ay, qué asco Pero si aquí no había nada Uy, aquí alguien se ha... No estará ahí, ¿verdad? Eh, es una buena pregunta Creo que no Se ha ido, se ha ido Sí, tú rujes todo lo que quieras, guapo ¡Ay! ¡Coño! ¡La virgen! La madre que te parió 30 veces Y te sacó el coño de la boca Ay, la chiquilla se unió a la banda de moteros Sí, lo sabéis Ahora es una nueva miembro de los coños silvestres Ah, ella es chochibiri silvestre Chochibiri silvestre Chochibiri silvestre